Te vas Te vas Ya verás que no es tan fácil olvidar Esos momentos que solíamos pasar Esos instantes que siempre recordarás Te vas Muy buena suerte, te deseo al partir Le pediré a Dios que te haga muy feliz Más al final, estoy seguro que llorarás por mí Llorarás, llorarás Cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás, y verás Que no es tan fácil olvidar, olvidar Cuando se ha aprendido a amar En la forma como te he enseñado yo 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 Obrele a amar Obrele a amar Te vas Y ya verás Que no es tan fácil olvidar Esos momentos que solíamos pasar Esos instantes que siempre recordarás Te vas, muy buena suerte, te deseo al partir Le pediré a Dios que te haga muy feliz Hasta el final, estoy seguro que llorarás por mí Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuando se ha aprendido a amar En la forma como te he enseñado yo Llorarás, llorarás Pasarán más de mil años, muchos más Y olvidar lo nuestro nunca podrás Llorarás, llorarás Pretende que no te duele con una falsa cargada Llorarás, llorarás Aunque lo niegues con tu boca Dirás que me quieres con tu mirada Llorarás, llorarás Darás vueltas en la cama Recordando en la forma que yo te amaba Vaya, vayas Vaya, vayas Llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Yo te digo que llorarás Yo te digo que llorarás Tu alejí y tu verás Llorarás, llorarás Llorarás Tu decisión estás lamentando Sin embargo yo estoy cantando Llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Tú de que saliendo con otro me vas a olvidar Es que no tengo reemplazo Entiendelo ya Llorarás, llorarás Te vas y ya verás Es tan fácil olvidar aquella felicidad Seguro que lo lamentarás ¡Faz! ¡Faz! Gracias por ver el video.